Desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos en Comú Podem en Marea queremos dejar clara nuestro lamento ante una sentencia que tendría que haber sido de violación y que no lo es. No podemos negar que existe intimidación cuando son condenados cinco hombres frente a una mujer en un portal. Cuando se da esta situación, hacer una sustitución en la sentencia hablando de abuso de superioridad lo consideramos un lavado de conciencia. Cinco hombres en un portal constituyen una violencia psicológica que puede anular la capacidad de prestar un consentimiento libre. Y tenemos muy claro, y lo tiene muy claro el movimiento feminista en la calle, y lo está diciendo ahora mismo, que solo sí es sí. Esta sentencia es una violencia institucional en el ámbito jurídico. Niega el delito de violación, minimiza la agresión y se da una solidaridad implícita con el agresor, con los agresores, lo que contribuye a una victimización secundaria que afecta y daña a las mujeres de una manera colectiva. No solo a la mujer que hoy estaba pendiente de esta sentencia, sino a todas las mujeres de este país que hoy estábamos pendientes de esta sentencia. Vamos a recordar que cada ocho horas se denuncia, como recoge el Ministerio del Interior, se denuncia una violación. Más todas aquellas violaciones que sabemos, porque la violencia machista en sus muchas vertientes, las denuncias son la punta del iceberg, como muestra un gráfico de Amnistía Internacional, vemos que la violencia sexual a la que estamos expuestas las mujeres en este país es altísima. Tenemos una denuncia cada ocho horas y esta respuesta que hoy vemos por parte de esta sentencia es una respuesta no solo a una mujer, sino al conjunto de las mujeres de manera colectiva. La sentencia mantiene el peso sobre cómo deben comportarse las mujeres, cómo debemos comportarnos y calla por qué los estereotipos machistas esculpan siempre a los agresores en los tribunales. Ninguna sentencia, por otra parte, ni esta ni otra, solucionaría problemas que son una serie de reclamaciones que venimos haciendo desde hace tiempo. Desde hace tiempo venimos demandando que tiene que haber una prevención, una protección, una atención específica para todas las mujeres que han sufrido, que sufren violencias sexuales. Necesitamos una ley que garantice recursos desde la Administración Pública para que este proceso no sea culpabilizador y victimizante. Y queremos invitar a una reflexión, que de hecho ya estamos viendo también por otras feministas y por otros hombres atravesados por el feminismo en este momento, con las primeras reacciones ante esta sentencia, y es que no podemos decir que por el hecho de que no haya una resistencia física, que por el hecho de que no haya violencia, no hay una violación. Y pensemos, si no, en el caso de Diana Kerr, y pensemos qué ocurre cuando una mujer se resiste, y pongámoslo en un escenario terrible como es este, cinco hombres en un portal, vamos a pensar qué ocurre cuando una mujer se resiste, y si no vemos que precisamente ahí lo que tenemos son mujeres asesinadas. Por lo tanto, nos parece terrible, entendemos que hoy va a haber movilizaciones en muchísimas ciudades del Estado, y comprendemos el lamento de todo el movimiento feminista, y como mujeres y como grupo confederal estamos sorprendidas y lamentamos esta sentencia, que además tenía que ser, precisamente por todo el foco mediático que había recaído sobre ella, ejemplarizante. Esto es un mal mensaje el que ahora mismo se ha dado con esta sentencia. Y quedamos a disposición para las preguntas que queráis plantear, y ya digo que disculpad la urgencia de esta respuesta, pero nos parecía importante decir algo en este momento. ¿Tenemos que, o cabe la posibilidad de que falten recursos legales, que haya que cambiar la ley, para que los jueces entiendan que lo que es una agresión, o a juicio de ustedes, es lo que es una agresión y no en una violación? Es decir, para que la licencia no esté en si se pega a la persona mientras está siendo violada o no, sino que violencia es más... Definitivamente es mejor en el Código Penal. ¿Podéis proponer algo en ese sentido? Nosotros venimos diciendo desde hace tiempo que hace falta una ley específica de violencias sexuales, y esa ley específica tiene que abordar algunas cuestiones que tienen que ver con el Código Penal, pero nos parece tanto o más importante abordar todo aquello que tiene que ver con la prevención, con la protección, con la detección de este tipo de violencias. Nos parece que muchas de aquellas cosas que encontramos en la Ley 1.2004, acotada al ámbito de pareja o expareja, tienen que verse reflejadas en una ley específica de violencias sexuales que nos permita también abordar qué es la libertad sexual y qué es entrometerse en la libertad sexual de una persona. Esa es la línea de trabajo que venimos haciendo y, desde luego, y esto lo dice también el Pacto de Estado en materia de violencia de género, nuestros tribunales, así como nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, necesitan formación. Y esta es una de esas medidas que debería haberse puesto en marcha. Llevamos siete meses esperando a que se pongan en marcha, pero, claro, resulta que tampoco hay recursos para ponerlas en marcha y la formación de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la formación en nuestro sistema de justicia, no va a venir por ciencia infusa ni va a ser gratuita, sino que hace falta que el Estado ponga recursos para ello y se tome en serio de una vez la situación por la que todas las mujeres de este país pasamos, en el sentido en el que estamos expuestas a sufrir muchos tipos de violencia y, entre ellos, de una manera muy importante, las violencias sexuales. ¿Qué les parece que el voto particular de uno de los miembros de ese tribunal pidiese la absolución? Y, por otro lado, la composición de los tribunales, el hecho de que sean todos hombres quienes hayan dictado sentencia en un caso así. Bueno, no vamos a entrar a valorar exactamente quiénes son las personas que están en esos tribunales, sino que entendemos que toda la institución de justicia como tal tiene que hacerse cargo también del machismo por el que está atravesada y, en ese sentido, sí nos parece importante ver las valoraciones individuales que haya hecho cada juez. Pero no vamos a entrar a valorarlo mucho más, porque nos parece que este es un problema sistémico que, de hecho, muchas juezas vienen denunciando ya, no tanto por la composición, sino porque falta un conocimiento y, además, vamos a hablar de eso, no de sensibilidad ya, vamos a hablar de conocimiento. Hace falta un conocimiento que comprenda que hay una serie de leyes atravesadas también por el patriarcado y por el machismo y que esto genera una situación de profunda desigualdad que se evidencia en casos como el de esta sentencia. Si no ven que hay una obvia intimidación y que hay violencia en una situación en la que cinco hombres están contra una mujer que denuncia esto porque no quiere pasar por eso en un portal, si esto no se ve como violencia, si esto no se entiende como violación, es que tenemos un problema ahora mismo en las sentencias que se están realizando. Había la oportunidad de que este juicio fuese paradigmático en este sentido para avanzar en esta sociedad y esta oportunidad hoy se ha perdido. Entendemos que se recurrirá, esto es lo que hemos oído de momento desde que se sabe la sentencia y pensamos que es difícil estar reconociendo que la justicia se preocupa en igualdad por hombres y mujeres cuando vemos sentencias así. Nos parece muy importante decir que en las calles está muy claro qué es lo que está pasando y que tenemos una sociedad feminista que está reclamando que sus instituciones también lo sean. ¿En su opinión es necesario que en los juicios tan de género hay una combinación de hombres y mujeres al frente del tribunal? Sin hablar necesariamente de este tribunal, pero en las cosas que sean de género se puede plantear que se equilibre un poquito el género. Bueno, creo que este caso es un ejemplo palmario, pero en realidad creo que la cuestión de género atraviesa todos los casos y ahí hablaría sobre todo de la necesidad de tener formación. Creo que la composición tiene que ser paritaria en todas las instituciones, por esto de dar cumplimiento a la 3.2007, sobre todo, porque exige de hecho esa paridad, pero me parece que aquí lo importante sobre todo es que exista una formación con perspectiva de género y esto en este caso es evidente, pero creo que todos los casos que aborda la justicia tienen que ir atravesados por eso. Gracias.